Alebrijes de Oaxaca enfrentará esta noche a los Jaguares de Chiapas en partido correspondiente a la vuelta de la llave 2 de la Copa Corona MX. Los dirigidos por Ricardo Lavuelpe jugarán como local en la cancha del estadio Cuauhtémoc debido a la visita de Papa Francisco a nuestro país. El equipo oaxaqueño llega con pocas aspiraciones para lograr el paso a la siguiente fase, mientras Chiapas tiene dos puntos y aspiran aún a calificar. Los que lideran el grupo 3 son Veracruz con 8 puntos, seguidos por Lobos Guap con 6 unidades, le siguen Jaguares y hasta el fondo a Alebrijes con 1 punto. Flavio Davino utilizará el cuadro alterno, ya que al tener perdida la Copa, su prioridad será la Liga, en donde recibirán a los potros del Hierro del Atlante en el estadio universitario de la UAP. El cotejo se jugará hoy en punto de las 7 de la noche. Para MVM Deportes, Jair Toledo.